A todos que puedan ponerse de pie, para entrar en el cártico número 92, citados, prediquen con el huevo. Esta canción nos recuerda el valeroso ejemplo que nos dejaron los apóstoles de Jesús. Después del cártico, pueden permanecer de pie mientras se dan algunos anuncios. Cártico número 92. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!